Vamos a hablar de Walt Whitman. Ha sido bautizado como el padre del verso libre. Con una intensa vida, él trabajó como poeta, pero también lo hizo como enfermero, voluntario, como ensayista, como periodista y humanista estadounidense. Sus versos tienen temas como el hombre, el cuerpo, el sexo, la religión, los animales, la geografía. Whitman creía en la gente, le cantaba al pueblo, a la democracia, con los versos libres cargados de energía. Su objetivo era dar dignidad a todas las cosas, por lo que se opuso firmemente a medidas como la pena de muerte y problemas como la esclavitud. Bueno, le tocó vivir aquella época terrible. Sin él, la poesía moderna no tendría ese sustento enorme, esa vivacidad. Por eso les voy a compartir brevemente el día de hoy un tema de un poema que se llama No te detengas. No te detengas que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo, pese a lo que nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer cosas poesías sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa en ti. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la idea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, de nuestra vida realmente, de todos los seres que dejaron una experiencia. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros y los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Un hermoso poema de Walt Whitman que les comparto este día. Que tengan un maravilloso domingo. Saludos. 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 Gracias.